...diagnóstico y referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. Muy buenos días, doctora. Cuéntenos de qué nuevas cepas se hablan, cuáles circulan en Cuba, cuál es la investigación al respecto. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Y gracias por darnos la oportunidad de profundizar un poquito sobre las nuevas variantes de SARS-CoV-2. Primero vamos a hacer un recordatorio. Estamos hablando del SARS-CoV-2, un coronavirus, y como un coronavirus, el fin, tiene cuatro proteínas en su estructura. Y aquí llamar la atención sobre una proteína, que es la espícula. Ustedes tienen que haberlo oído, la proteína S, espícula, que es la que le da el nombre de coronavirus por la morfología, es decir, de corona, la corona del rey. ¿Y por qué es tan importante esta proteína? Porque ahí está el receptor del virus, la zona del virus por donde se pega al receptor celular. Es decir, que ahí es la entrada, es la llave para la cerradura, que es la que tiene la célula, y la llave la trae el virus. Esa es una función de la espícula. Y la otra función es que la espícula también es capaz de inducir la formación de anticuerpos, que es lo que parte de la inmunidad en cualquier enfermedad, y en esta no es menos, a una infección por estos agentes. La siguiente, es normal que los virus muten, cambien. Eso es normal, todos los virus cambian, algunos con una mayor frecuencia de mutación en el tiempo, otros con menor, y el SARS-CoV-2 no es menos. Y esta gráfica que se ve ahí, no quisimos dejarla de poner porque es muy ilustrativa. Se ven, ustedes ven que en los tonos de azul están las variantes genéticas G y sus derivadas, y en los tonos amarillos y verdes están las variantes genéticas originales, es decir, lo que apareció en Wuhan, que fue entrando, que estas son, es decir, el virus muta da lugar a una variante genética, y estas se van diseminando. Estas variantes genéticas, algunas persisten en el tiempo, otras aparecen y desaparecen porque no logran ubicarse y transmitirse. Pero sin embargo, las que sí persisten, podemos tener un grupo de variantes circulando, pero hay algunas que se imponen sobre las demás. Y eso es lo que pasó a partir de esa gráfica, quizás no se ve, pero a partir de enero, las variantes G, que es por una mutación en la espícula, se impuso sobre las variantes originales. Ahorita se mencionaba, se preguntaba si Cuba tiene la posibilidad de hacer secuenciación nucleotídica, que es uno de los métodos por donde uno detecta estas variantes. Sí la tiene, y de hecho, si se recuerdan, en alguna que otra mesa redonda, se pusieron los resultados que en Cuba, desde el inicio, dentro de los casos importados y después en casos autóctonos, lo que se ha detectado realmente es la variante genética G. Esto es la situación donde estábamos. ¿Qué pasa? Pone la próxima diapositiva, por favor. ¿Cuál es el reporte mundial? ¿Qué está pasando a partir de septiembre y sobre todo cuando ya a finales del 2020 se reporta con mucha fuerza y la comunidad científica hoy está muy involucrada en estudiar estas nuevas variantes genéticas, que son, se han llamado variante 1, variante 2, que son la variante del Reino Unido, el doctor Durán se refería a ella, la variante detectada en Sudáfrica y, más recientemente, una variante detectada en Brasil. Estos son SARS-CoV-2, lógicamente, pero con cambios en diferentes genes y dentro de ellos en el gen de la espícula, que, como indico, que da lugar a una proteína de mucha importancia por sus funciones en el virus. Se han asociado a una mayor capacidad de diseminación y de transmisión. Ahorita mencionábamos la pareja llave cerradura. ¿Qué pasa? Que estas variantes, que son diferentes entre ellas, no son iguales, pero tienen una de las mutaciones, le da la capacidad de una mayor afinidad entre el receptor viral y el receptor celular. Es como si dijéramos que es una llave que es muy homóloga a la cerradura, comparado con otras cepas anteriores, como las propias variantes genéticas G. Esto hace que estamos, entonces, que si una variante de este, este virus, entra a una célula, entra, vamos a decir, como diríamos en el arco popular, por la puerta ancha. Entra por la puerta ancha, puede infectar un mayor número de células, porque su entrada está facilitada por su afinidad. Entra un mayor número de células y de aquí puede haber una mayor excreción del virus por las botas nasales y de ahí una mayor transmisión. Y quiero detenerme ahí. Nosotros podemos tener una mayor excreción viral por las gotas nasales, pero ahí las medidas de contención son fundamentales. Medidas del uso del nasobuco, medida del aislamiento entre las personas, medida de la limpieza y la higiene en las superficies. Es decir, podemos tener un virus que realmente produzca una mayor carga de virus en la excreción, pero si lo contrarrestamos con medidas de contención rigurosa, pues podemos tener una barrera para esa transmisión. Volviendo a las variantes, se han visto que hay una gran transmisión. En el Reino Unido se ha planteado que la transmisión por la variante del Reino Unido se ha incrementado, de acuerdo a algunos reportes, entre 50 y 70%. La de Sudáfrica también. Hoy las variantes del Reino Unido se han detectado en más de 60 países. La de Sudáfrica en más de 20 países. Hay un reporte de la Organización Panamericana de la Salud del 11 de enero que ya, llevándola a nuestra región, la variante del Reino Unido se ha detectado en ocho países, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Jamaica, Perú, y la de Sudáfrica en dos países, Brasil y Canadá. Esto es lo detectado hasta ahora. También depende de la vigilancia que se haga, porque si no se vigila, uno no sabe si la tiene o no la tiene. Bueno, es decir, ya todos reconocemos que hay una mayor transmisión por una posible explicación que es esta de una mayor afinidad a la célula. Ahora, otra gran incógnita es si se asocia a severidad. Es decir, alguna de estas variantes produce un cuadro más grave. Realmente, hasta ahora, la comunidad científica plantea que no, que no hay reporte, no hay asociación, no hay elementos para decir que hay una mayor severidad, como cepa, como una mayor virulencia de la cepa. Es decir, como característica del organismo. Pero, al transmitirse más, llega a grupos vulnerables. Todos sabemos, porque esto se ha estado reportando desde el inicio de la pandemia, que hay las edades extremas, el adulto mayor, las personas que, independientemente de su edad, padezcan de una comorbilidad, obesos, hipertensos, cardiópatas, los que tienen una insuficiencia respiratoria. Estos son grupos de riesgo. Si tengo un virus que es capaz de transmitirse más, puedo llegar a estos grupos. Y de ahí puedo tener un mayor número de casos graves y de fallecidos. Es decir, que no directamente por la acción del virus, pero sí porque infecta a un mayor número de personas. Y entonces, llego a escoger los grupos vulnerables. Y hay una tercera implicación que hoy es motivo de un estudio muy serio por diferentes instituciones y centros en el mundo, centros científicos, que es las vacunas que hoy se están produciendo a nivel mundial. ¿Tendrían estas nuevas variantes un impacto negativo sobre estas vacunas? Y para que se entienda, la mayoría de las vacunas están dirigiendo su diana a lograr inmunidad frente a la espícula, que es esta proteína que les hablo. Y ahí es una de las características que le da a estas variantes de mayor transmisión. Si, por ejemplo, en la espícula, que se sabe que ahí radica, que es una diana para el desarrollo de anticuerpos, si con las mutaciones que hoy traigo, ya yo sé que su capacidad de ser neutralizada por anticuerpos es menor, entonces una vacuna pudiera tener una implicación. Es decir, que aunque yo vacune, no logro proteger al individuo totalmente frente a estas variables. Esto es motivo de estudio. Hasta ahora no se plantea que sea así, pero hay que seguir estudiando. Lupe, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Ah, ya. Oye, excelente, ¿no? Todo lo que has explicado ahí. Y te transmito una inquietud que nos llegó ahora acá, de la población, ¿no? Entonces, en Cuba, el incremento que hemos tenido tiene que ver con que ya tenemos la nueva cepa, el número de graves y críticos, yo creo que quedó claro, con tu explicación, ¿no? O sea, al incrementarse el número de casos, pues, además, al incrementar el número de casos, pues, coge a grupos de riesgo. Con mayor riesgo, con mayor riesgo, valga la redundancia, y, pues, conlleva un número de graves y de críticos. Entonces, la población que, además, lo que te preguntan a ti también, en la calle, es que hay mayor, es que tenemos esa nueva cepa. Yo, bueno, eres tú un experto y ahora lo explico. Si las que circulan son tan contagiosas como las que ya se han diagnosticado en estos países, porque esa es otra pregunta. Si, ¿cuál circulan y si son tan contagiosas como estas de Reino Unido, Sudáfrica, que ha explicado la doctora? Correcto, sí, porque también la explicación del mundo, en algunos lugares se la achacan a la nueva cepa, sin tener en cuenta las fiestas de fin de año, todo lo que se perdió, y que nosotros también asistimos a eso ahí. Y, realmente, es algo que tú lo has ido dejando explícito, y que, bueno, ahora dirás, finalmente, si es que la explicación de Cuba es eso, o es todo lo que violamos, o en todo lo que no, no le llamamos violación, ya me han llamado la atención varias veces, en todo lo que no cumplimos, durante el fin de año, con el arribo de un grupo de viajeros, que, indiscutiblemente, venían con una transmisión un poco más importante que la de Cuba. Disculpa, Lupe, que te haya interrumpido, ¿eh? No, no, muy bien. Vamos a, primero, a responder, y perdónenme el nazobuco, pero me queda grande, no me di cuenta ahora y se me baja. Vamos a responder, primero, a la pregunta de la periodista. La cepa que nosotros tenemos aquí reportada antes de que surgiera todo este conocimiento de las nuevas variantes es la cepa G, las variantes genéticas G, que son transmisibles y que las hemos tenido desde el inicio de la epidemia hasta... y seguimos con ellas. En el mundo, con las nuevas cepas Reino Unido, Sudáfrica, sí, aparentemente, tienen una mayor transmisión que la cepa G y las cepas previas. Mundo. Eso es lo que se está planteando. Aquí en Cuba, ya detectamos la cepa Sudáfrica, la sudafricana. Se detectó a través de la vigilancia que se lleva en puertos, aeropuertos, los estudios de secuenciación nucleotídica, en un viajero asintomático, como parte de la vigilancia de aeropuertos, que cumplió su aislamiento, que sus contactos cumplieron su aislamiento, y pero que sí, la diapositiva plantea, bueno, los datos, es la cepa Sudáfricana que tiene las mutaciones que se han referido para esta cepa de origen Sudáfricano. Decir, fíjense, es un caso importado. Decir que se extendió, yo no lo podemos, con los datos que tenemos, decir que está extendida o introducida en el país, esta cepa en particular. Pero como mismo digo esto, también digo que no lo podemos descartar, porque se está reportando un número elevado de casos diariamente, y uno estudia grupos específicos para buscar la variante. Si ustedes me preguntaran mi opinión, que básicamente es lo que el doctor Durán ha mencionado, yo sería, pensaría siempre, posiblemente yo tengo ya la variante en el país. De hecho, entró, entró con un caso importado. Si se estableció, realmente tenemos que estudiar un poco más, pero no lo podemos descartar. Pero sabemos que entró, se hicieron todas las medidas de aislamiento, pero siempre hay, porque además no podemos descartar que haya entrado también con otra persona, incluyendo la variante del Reino Unido. Hasta ahora no la hemos encontrado, pero puede haber entrado. Y eso toma un tiempo en establecerse. Yo pensaría, sé que es factible, y de hecho lo estoy demostrando, de que entre al país, y totalmente factible que se haya establecido. La asociación real de que si el incremento de casos y casos graves se refiere a una de estas variantes, yo diría al revés. Nosotros realmente, producto de que algunos quizás perdieron la percepción del riesgo, Cuba ha estado realmente, ha transitado por una situación muy favorable cuando se compara con el mundo, y a veces los seres humanos pensamos que eso a mí no me va a pasar. Le pasa a otro, pero a mí no. Y esto, el sistema de salud y nuestro gobierno están haciendo ingentes esfuerzos para disminuir la transmisión, pero la transmisión se para, se detiene, se disminuye con el trabajo de la comunidad. Si nosotros tenemos personas que todavía hoy no entienden la gravedad de este fenómeno, no la ganamos. Y hay que ganarla. Y aquí, con cepa o sin cepa, lo que va a detener este fenómeno es que todos realmente nos pongamos, primero a cuidarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros. Tenemos una responsabilidad con la familia. Tenemos una responsabilidad con nuestro colectivo. Y tenemos una responsabilidad con la población, esa que no conocemos, pero que está ahí en la calle, en la cola del pollo, donde quiera. Y estamos cometiendo realmente violaciones duradas. Pero no estamos cumpliendo lo que hay que hacer. Y no entendemos el riesgo. Es decir, contestando concretamente, la variante sudafricana se detectó en un caso importado. Hasta ahora no podemos decir que se haya establecido, pero no lo podemos descartar. Es decir, y si me preguntan exactamente el incremento este de las últimas semanas, pienso que se debe más a que no hemos cumplido las medidas de protección que a la entrada de la cepa. Porque si las hubiéramos cumplido, aunque la cepa entre, nosotros somos capaces de cortar cadena de transmisión. Porque son las mismas medidas. No hay que hacer otra cosa. No sé si respondo, Durán, la pregunta. Excelente la información y excelente el mensaje. Además, viniendo de una científica como eres, con un prestigio internacional, nacional, indiscutiblemente, ya no es el viejo que pelea, ya es un elemento científico de que aunque se detectó la nueva cepa en un paciente, aunque como muy bien has explicado, no se descarta que se pueda haber transmitido o haya entrado en otros pacientes de otros países en los cuales ya circula, como también lo explicaste, en un número importante de países ya está circulando, pero sin embargo, si cumpliéramos con las medidas, si cumpliéramos con los protocolos que están establecidos, pues realmente independiente de que la tengamos o no la tengamos, pues no se hubiera producido la situación o el incremento de casos que lamentablemente estamos teniendo acá, en estos momentos. Muy interesante, doctor, sobre todo también a partir del hecho noticioso. Y a Cuba, entonces, se encuentra con variante sudafricana, según lo ha explicado aquí la experta, la doctora EFA del Centro de Investigaciones, Diagnóstico y Referencia del IPK. Ahora bien, doctora, nos llega una pregunta a través del intercambio también con los usuarios en redes sociales. ¿Las nuevas cepas interfieren, doctora, con la efectividad de las vacunas? A ver, es lo que se está estudiando ahora. Hasta ahora no hay, aunque potencialmente sí pueden interferir, no hay elementos para decir que interfieren. Parece un jeroglífico, pero es así. Y es parte de todos los estudios que se están haciendo, incluyendo aquí, nosotros, nuestra población sabe que Cuba está desarrollando cuatro candidatos vacunales, dos en el Instituto Finlay de Vacunas, dos en el CIGB, y lógicamente en estos candidatos la proteína de la espícula juega un papel principal. Parte de los estudios estos alrededor de las nuevas variantes van dirigidos a definir si implicaría si la aparición de una variante, ya sea la del Reino Unido, la de Sudáfrica o alguna otra. El otro día comentábamos que la aparición de variantes no va a ser este un fenómeno de ahora. Es muy posible que en la evolución de la pandemia aparezcan otras variantes con otras características. Estamos hablando de estas porque son las del momento. Pero bueno, volviendo, Cuba está trabajando en esta línea. Hay un grupo, y todo este estudio está un grupo integrado por especialistas de un número de instituciones, el CIGB, el Instituto Finla, el ICIDA, la Universidad de La Habana, la UCI, la Red de Laboratorios de Diagnóstico Molecular, y lógicamente el IPK, espero que no se me haya quedado alguno, el SIN. Y una de las preguntas es si a nuestras vacunas se verían influenciadas negativamente si comienza a circular y se establece porque una variante puede estar circulando y no ser la que predomina, pero puede predominar sobre las que han estado circulando durante el año pasado. Y en este sentido, hay un fuerte estudio utilizando sueros de los vacunados, ya tenemos un grupo de personas que han sido vacunados con Soberana, para testarlos frente a las cepas de Sudafricana, y en su momento, quizás frente a la cepa del Reino Unido, si es que la llegamos a detectar en el país. Hasta ahora, no hay evidencia realmente que tenga una implicación negativa y todo está a nivel de estudio para definir si realmente pudiera tener una implicación negativa o no. No obstante, hace unos días, en conversación con el doctor Vicente Vérez, el director del Instituto Finlay de Vacunas, lógicamente, el grupo de vacunas, y se dice, estoy segura que también, están trabajando porque esto era previsible. Es decir, se produce y se detecta, pero es algo que está entre las posibilidades, que se produzcan nuevas variantes, y lógicamente, los productores de vacunas tienen que estar por delante en este sentido. Y bueno, sé que estas instituciones están trabajando en este sentido en el supuesto de que realmente tuviera una implicación negativa, que hasta ahora no está demostrada. Muchísimas gracias, doctora. Todo un lujo hoy contar con su presencia en nuestro estudio como parte de la conferencia que siempre traslada la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hemos conversado en esta mañana con la doctora en ciencias, María Guadalupe Guzmán Tirado, jefa del Centro de Investigaciones, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí a propósito de las nuevas cepas que circulan en el mundo del virus SARS-CoV-2. Lo ha dicho en esta jornada la doctora, se ha detectado en Cuba la variante sudafricana a partir de un caso importado al país de Sudáfrica. Por tanto, ha sido una...